Vamos al comienzo del programa desde la mañana fría que hay aquí en Buenos Aires. Después de una semana en donde el clima fue bastante templado, bueno, hoy un día muy frío que se va a extender a lo largo de toda la semana y vamos a cambiar un poco el frío de Buenos Aires por el calor de Miami, una ciudad que en los últimos días se vio convulsionada por la llegada de, ni más ni menos que de Lionel Messi. Y vamos a hablar con un periodista argentino que está allí en Miami que nos va a contar un poco cómo es el panorama, cómo está la temperatura ambiente justamente con la llegada del ídolo argentino. Lo tenemos ya en contacto a Gustavo Siegris, él es colega y además tocayo mío, les decía, es periodista, está en Miami, ahora nos va a contar un poco desde hace cuánto. Y ya lo estamos saludando. Gustavo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal Gustavo? Buenos días, el día de tu caso, el gusto de venir para toda Argentina. Bueno, hablando del clima, hoy está lluvioso, pero está bastante cálido. Estoy como hablando de las temperaturas muy cálidas por todos lados. Es habitual hacia Miami, ¿no? Que cada tanto vienen unas lluvias que después se van y, bueno, obviamente el clima húmedo que, bueno, es tan característico de esa ciudad. Pero bueno, parecería ser, te decía, que hace algunos días la ciudad se ha convertido en el centro, por lo menos, de la charla de los argentinos en principio y después, bueno, obviamente de los fanáticos de todo el mundo. Contanos un poco cómo se vive allá, como argentino, la llegada justamente de Lionel Messi. Bueno, mirá, como argentino, obviamente, con la alegría impresionante, porque vos sabés lo que serán los leos acá y poder disfrutarlo, si Dios quiere, por tres o cuatro años, que es lo que todos calculamos, porque seguramente va a jugar en el Mundial 2026, casi te decía que no tengo dudas respecto a esto, salvo que tenga algún problema físico de acá adelante. Y además, bueno, obviamente con la revolución que ha causado acá en Miami y las solas menciones que vienen acá. Ni hablemos de lo que tiene que ver con los precios de las entradas, por ejemplo, que de 29 dólares se fueron a, en algún caso, a 1.000 y a 1.500 en la reventa, no quiero preguntar. Entonces, eso ha generado, a ver, más allá del tema, como decías vos, obviamente, por supuesto, de la comunidad argentina, Leo ha sido saludado por todos los estandartes de Miami Heat, también del equipo de básquet, de los marlins, del equipo de béisbol, de la gente de los golpes, en el equipo de fútbol. En definitiva, creo que por todo el mundo, creo que Messi es una persona que trasciende y ha trascendido, obviamente, por supuesto, derecho al campeonato. Entonces, evidentemente, sí, perdón. No, digo, estos valores de los tickets de los que vos me hablás son, me imagino, lo que van a costar, digamos, las entradas para los primeros partidos que va a jugar Messi o tiene que ver con, porque también va a jugar algunos partidos amistosos, tenemos entendido, antes del inicio de la liga, digamos, de la MLS. Teóricamente, estos serían para el partido en el cual él debutaría, teóricamente, frente al Cruz Azul de México, este es el 21 de julio. Exactamente. De hecho, inclusive, ya ni siquiera, aparentemente, van a jugar en el estadio del Miami, del Inter Miami. Ellos tienen el estadio que está, inclusive, fuera de Miami, están por loba el de él, ¿no es cierto? Y tienen espacio para 25.000 personas. Ya les quedó chico. Está la construcción aprobada para el 2025, terminada seguramente, cerca del aeropuerto de Miami, para 40.000 espectadores, pero también ya les quedó chico, con lo cual están analizando si tienen la posibilidad de poder agrandar ese estadio que Tobias nos empezó a hacer. Para realizar una pequeña, pequeña referencia. Y seguramente van a jugar en el Hard Rock Stadium, que es mucho más grande y que va a recibir, obviamente, por supuesto, más cantidad de gente, ¿no? Pero ese día es para el primer partido. No hablemos de la Liga. No, digo, es el estadio en donde jugó Argentina uno de los últimos amistosos antes del Mundial, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Y donde se ha jugado, cada vez que juega, que viene Boca o River o algún equipo de Argentina, juegan ahí habitualmente, porque, bueno, es el estadio más grande, ¿no? Se adapta para jugar al Béisbol o para jugar al fútbol o... Inclusive, algunos partidos han jugado a la NBA, pero no tanto. Además, MLE, los Dolphins, pero no tanto. Además, básicamente, como te decía, es una explosión y, por supuesto, que tiene que ver también con, desde ya, algo que no es únicamente Messi. O sea, no viene Messi solo. Porque, además, Messi solo no puede hacer nada con el equipo que está último y que está rodeado de jugadores que no tienen el nivel que tiene Leo. Entonces, por supuesto, que todo esto tiene que ver con Santa Martino, que ya está casi un 90% como técnico de Inter Miami. Tiene que ver con Santiago Busquetsco, inclusive ese Rayo de Alba, e incluso algunas versiones de San Pío de María, si lo logra convencer Leo para que venga a jugar para acá. Entonces, imagínate que, obviamente, eso va a significar una explosión en absoluta de un equipo que tiene que pelear. A ver, tiene que pelear en el sentido de ganar, ¿no? Porque, recordemos, acá no hay descenso. No, claro, claro. Gustavo, en referencia a eso, vos nos decías, bueno, que hoy en día, y estuve leyendo, el equipo tiene varios juveniles, ha tenido que recortar un poco el tema presupuestario, y ahora me decís que haría una inversión importante en armar un equipo, digamos, de mayor jerarquía. ¿Hay alguna restricción de presupuestos en la liga, digo, como pasa en otras ligas del mundo? Sí y no. A ver, Estados Unidos es un país donde, mientras vos ganes y pagas impuestos, no te preocupas. Sí hay restricciones, por supuesto, no es como España, para nada, no hay que ver para eso. Lo que pasa es que el contrato de Leo, que se ha dado unos 40 millones de dólares por cada año, sería, teóricamente, estamos hablando solamente del contrato con el Inter Miami. Recordemos que Apple acaba de comprar por tres años todos los partidos, con lo cual, automáticamente, Leo pasa a ser figura de Apple. Recordemos a Adidas, que era marca... A ver, el Inter tiene, más o menos, unas, creo que diez camisetas. Ustedes han visto seguramente los colores. La rosa, la negra, la blanca, la más blanca, la más rosa, en fin. Entonces, todo eso es merchandising, que, por supuesto, obviamente tiene que ver con Leo Messi también. Por supuesto, exacto. Entonces, cuando vas sumando situaciones, los ingresos de él van a ser cuadruplicados, que diría, inclusive, al salario que se puede tener que acordar. Y hablando de merchandising, justamente te iba a preguntar, ¿ya se ve merchandising, digo, las camisetas con el número 10, digo, ya se está viendo en las tiendas? Sí, sí, sí. Estas se están vendiendo, teóricamente, en la sede del Inter Miami, por ahora. Sí. Están vendiendo ahí. Supongo que van a esperar el lanzamiento oficial en todas las tiendas una vez que Leo llega acá. Se me ocurre, ¿no? Pero igual se están agotadas y el previo también está agotado. Están hablando de 200, el pico de dólares está acá, 100 como mínimo, no sé ahora, te doy una referencia porque se puede disparar también a muchos otros. Pero este, sí. No, digo, y en cuanto a las entradas, volviendo al tema entradas, porque vos sabés que, bueno, obviamente acá ya algunas agencias de viaje empezaron a hacer promociones para viajar, sacar paquetes y demás, y va a haber argentinos que van a querer ir a ver, aunque sea un partido. Digo, ¿se espera que las entradas estén completamente agotadas? Digamos, ¿van a sacar abono? ¿Cómo se van a manejar el tema de tickets? También pensando, en argentinos que quieran ir en algún momento y, bueno, tengan a lo mejor que ir a la reventa, no sé. A ver, básicamente el tema es que el Inter Miami por supuesto no llenaba el estadio. Claro, claro. ahora, una vez que se empiece a percibir el fenómeno Messi, se me ocurre que van a rearmar una ingeniería de abono. El tema con el abono, a ver, acá hay un tema que tal vez sea muy diferente, no tanto porque aquí estás jugando mucho los partidos de la semana, ¿no? Por lo que estoy viendo desde aquí. Pero, recordemos que el Inter juega por todo Estados Unidos, no es solamente Messi en Miami. Messi en Estados Unidos y imagínate que Messi va a tener que jugar en Nueva York, va a tener que jugar en Atlanta, va a tener que jugar en Denver, va a tener que jugar en Carolina del Norte, Carolina del Sur. Entonces, a cada lugar que vaya Leo Messi, que obviamente por supuesto recibirá algún tipo de incremento, va a generar una explosión. Entonces, el Inter de Miami la gente no está tan acostumbrada a la cancha. Por supuesto, los argentinos estamos acostumbrados y de hecho, seguramente, los estadios están vacíos ahora, como estuvo cuando estuvo Argentina jugando acá. Esa percepción personal. Pero no sé si están tan enfocados en preocuparse por abonos. Ellos, más que abonos, venden entradas para los partidos. De hecho, el hit de Miami, por ejemplo, no tiene abonos para la temporada. Hay abonos, sí, pero a un precio exorbitante. La gente que es muy fanática, pero al que está jugando las finales, hoy juega el partido decisivo, el hit justamente a ver si logra acercarse a los Nuggets para no quedar afuera del campeonato de la NBA. Entonces, es las entradas. Estoy hablando de entradas en reventa de casi 15.000, 20.000 dólares. Sí, sí, sí. Ahí es el tema. La plata no va a pasar por las entradas. Las entradas se ha hecho de menos porque, insisto, matemáticamente se caja cuenta, ¿ok? Un estadio que puede llegar a tener con toda la furia de las partidas que no haya construido. Poner esa roca que tiene como 60.000, que esté todo los partidos llenos, que no lo esté, porque también en la semana se no está acostumbrada a ir a tener un estadio. Pero bueno, puede pasar. Permite, capaz de cualquier cosa. Pero, básicamente, la economía y la ingeniería tienen que ver desde ya con todo lo otro, ¿no? Y con rodearlo del equipo competitivo porque, como te digo, no hay desequilibrios, pero tampoco es cuestión, digamos, el objetivo es que lasifique para los play-offs. Una vez que se trata de hacer los play-offs, que se apuesta por nada, a partir de ahí, bueno, obviamente, los tickets se potencian y la Liga del Trot. Si Leo consigue lo que no ha conseguido en Pelé en su momento, en el 80, si bien le dio un putapié al fútbol, pero creo que Leo va a patear el labrero de lo que se fue en Estados Unidos. Y les repito, recordemos que se va a jugar la Copa América acá en Estados Unidos, se va a jugar el total de clubes en Estados Unidos, se va a jugar el Mundial y se habla, mirá vos, ¿no? Lo que puede llegar a hacer Leo Messi, se habla inclusive de una unión de la CONCACAF y la COMEBOL para que la Copa Libertadores, tan mentada la Copa Libertadores, sea la Copa Libertadores de América por lo que en todo. Gustavo, te agradezco muchísimo el contacto, te mandamos un saludo, fuiste muy amable y bueno, nos pintaste un panorama muy completo. Muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo para todos, saludos, Barca. Un abrazo. Fue Gustavo, el periodista argentino en Miami que nos contó un poco qué va a pasar, qué está pasando y qué va a pasar con la llegada de Lionel Messi.